Acá estamos con Agurza y Juani Los únicos tres que nos quedamos en Buenos Aires para estar para votar Estamos pasando una mala, chicos Para vos, Bruno Para vos, Bruno Para vos, Bruno La idea era que piensen que estábamos malos y estábamos un asado de la concha de su madre Esto es para vos, eh ¿Para quién es Juani? ¿Eh? ¡Para Bruno! Si, Bruno Bien conocido les habéis visto mucho a mí, eh Espectacular, ¿no? Y nada, firmad lo que siento ¡Chao, Bruno! ¡Una votar! ¡Chao, Bruno! 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 ¿Te voy a mostrar? ¡Mirá qué mal, boludo! ¡Mirá, Federico, que hizo Tyson, che! ¡Más o menos, nomás! ¿Cómo cursa? Sí, Fernando Es una película Seguro está en la ensalada cheta que hizo Bueno, gente ¿Tyson, algo más para decir? No, chon A comer, Juani A comer Y Winnie A comer y Winnie A comer y Winnie Y 십 ¡Suscríbete! Gracias.